Hola gente, un saludo cordial de sus entrenadores, Marcelo, Leo, bueno estamos en la venta de la Copa Latina de Univision y no podía faltar el fitness, entonces vamos a tener una hora de ejercicio sin parar, si ustedes tienen que parar ponen la pausa y después nos siguen, pero vamos a tener fitness kickboxing con Sole y vamos a terminar con unas buenas ejercicios Zufas, Juan, Leo y Vicky, no se vayan que ya volvemos Hacer kickboxing y vamos a terminar con un broche de oro de 30 minutos con las instructoras Vicky y Cleo, acérquense no tengan miedo El ejercicio debería ser prioridad número uno, el ejercicio no solamente para verse más linda en el espejo y que la ropa le quede mejor, el ejercicio cuando hacemos ejercicios estamos fortaleciendo el músculo más importante del cuerpo que es el corazón, un corazón fuerte y sano nos va a permitir vivir una mejor calidad de vida Ok, entonces se acerquen y vamos a empezar con una marcha en el lugar simplemente para calentar todos los músculos, el calentamiento sirve para aflojar los músculos, incrementar la circulación en la sangre y evitar las timaduras, ok, yo sé que todo el mundo puede hacer una marchita en el lugar, así que vamos ahí Las mami, las mami y los papis que marchan en el lugar y hacer ejercicios Recuerden, esta debería ser la hora más importante del día Y acá vamos a abrirse las manos por arriba Y los círculos, y los círculos bien grandes Esos círculos y seguimos marchando sin parar No se olviden respirar Y nadie nos gananís y salen por la boca, ok Inhalamos y exhalamos Muy bien, y acá vamos a darnos abrazadas bien grandes Estamos abrazados Nos amamos mucho Todos los días hacen ejercicios Recuerden Lo más importante Mantenerse activos Y no solamente decirle a los chicos que hagan ejercicio Las mamás y los papás deberían hacer ejercicios con los chicos también, ok Nos tenemos que convertir en mentores para estos chicos, ok Las manos hacia afuera y hacemos círculos hacia atrás Bien cortitos y seguimos marchando en el lugar No paramos Muy bien, mira Ella ya nos vio ahí por YouTube haciendo ejercicios Y ya nos sigo, muy bien Ahora vamos por el frente Cortitos No se olviden de respirar Y volvemos a hacer abrazadas Bien grandes Seguimos marchando No paramos, eh Vamos mi gente Todo el mundo marchando Y haciendo abrazadas Ok, de acá vamos a mover los músculos de la cintura Pretendemos que agarramos a un bebé Y nos movemos lado a lado Ya paramos con las marchas Derecha, izquierda Derecha, izquierda Y siempre miramos hacia el frente No movemos en la cabeza, eh Movemos los músculos de la cintura Y apretamos los oblicuos Vamos, que para tener esa cinturita bien pequeñita Hay que trabajarla Por arte de más que no pasa Vamos mi gente Nos seguimos moviendo lado a lado Muy bien, ahora podemos parar De acá una rodilla arriba Medio círculo y cambiamos Eso, de lado a lado Muy bien ¿Qué pasó? ¿Qué te sigo a hacer el ejercicio de nosotros? Vamos, vamos Seguimos Si, paramos, no Unos pasitos más Y ahora podemos parar Vamos a hacer un trotecito en el lugar Nada muy agitado Simplemente trotamos en el lugar Las manos para arriba Abajo Abrimos Dolceamos Arriba Abajo Abrimos Dolceamos Y seguimos Y nos siguen, eh Vamos, no paren Si nosotros no paramos Ustedes no paran Un poquito más rápido Arriba Abajo Abrimos Arriba Abajo Abrimos Cerramos Y arriba Abajo Abrimos Cerramos Hacemos un poquito más rápido Vamos 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 a hacer una rodilla Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Al experimentar el flujo cardíaco Y en 3 2 1 Y tiempo Volvemos a las manos en el lugar Y ahora vamos a pasar con los ejercicios Ya hicimos el calentamiento muscular Vamos a pasar con los ejercicios Con la entrenada Cintia ¡Uuuuuh! 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 ¡Uuuuh! 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 Ok, vamos a comenzar Vamos a hacer es el quince Vamos a entrar con sentadillas Llegamos las piernas Llegamos los hombros Y bajamos ¿Listo? Voz Con él ¿Dos Undemos? 3 3 4 Debes ¡Monten Interescor even! ¡Uund社 Show! 8 Dos Deutes 1 3 más, vamos 4, 5 Ahora vamos a hacer high knees Levantamos las rodillas a la altura de la cintura 2, 3, 4, 5 El trabajo de cardio Para que empate la gacita 3, 1, 2, 3 más 2, 1, muy bien Ahora vamos a hacer estocadas Hasta adelante, damos un paso Espada derechita, cuando podemos Otra pierna Regresamos y seguimos Espada derechita Siempre mirando hasta adelante Muy bien Estos son las piernas y los glúteos Te mando a calerías chicos, vamos Muy bien, seguimos Muy bien Vamos chicas, chicos Bien, muy bien Muy bien Vamos Dos más Y ahora vamos a apretar Y saltamos la soga Vamos a hacer un salto Pueden atremar los pies si quieren Poniendo los brazos Poniendo los brazos para que se sube el rumbo Con la soga Vamos Vamos chicas Saltando, saltando 5, 4, 3, 2, 1 Muy bien Y ahora vamos a hacer estocadas Vamos a hacer estocadas Comenzamos a dar este padere Chicas Pas Y ajustamos Tiramos Muy bien Aquí tenemos el ejemplo ¡Ese es el ejemplo! Muy bien Seguimos, cinco más Un, dos, cuatro, tres, dos, tres, uno Vamos a echar muchas de tijeras Como tijeras completas de la mitad En casa Suspen los hombros Vamos, cinco más Cinco, cuatro, tres, dos, uno Muy bien, chicos Y ahora vamos a pasar los tiramientos conmigo Muy bien Al otro Ahora sostenga las rodillas y tira la espalda Muy bien Al otro lado Y los hombros ahora Arriba Círculos hacia atrás Muy bien Ahora hacia adelante, chicos Estén listos con el kickboxing que viene ahora Ahora, arriba Muy bien Ahora vamos a doblar una pierna para estirar aquí adentro de las piernas Ahora Ahora hacia el lado Tira los brazos Muy bien Hacia atrás Tira en el pecho Y los hombros otra vez Y la espalda Muy bien Ahora van a tocarse la punta del pie Muy bien Adelante Muy bien Muy bien Tira la espalda Muy bien El pecho Hacia afuera Siempre respirando Y la espalda Muy bien Vamos a estirar Esta parte de atrás de la pierna Tocando la punta del pie Muy bien Muy bien Muy bien, chicos Arriba A estirarse, estirarse, estirarse A prepararse para el kickboxing que viene ahora Muy bien Uno Y entonces Bueno, primero Tensacito Y pico el boxing Uno Dos Tres Y Primero Uno Dos Vamos Mueve la cintura Vamos Los brazos firmes Vamos Ahora Moviendo los pies Y Jack Cross Y Jack Cross Jack Cross Jack Cross Arriba Arriba Vamos Al mentón Mentón Al mentón Vamos 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 Ahora Vamos Pancho En español De 90 grados Fuerte 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 Vamos Ya estamos con los de arriba Ahora vámonos de abajo Vamos Tres Tres Dos Tres Rodillas Un Dos Tres Rodillas Uno Uno Dos Tres Uh Vamos Uh 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 Vamos Tres más Tres más Tres más Ahora Rodillas Pasada Uno Dos Tres Pasada Uno Dos Tres Pasada Uh Vamos Uh Dos Dos Uno Dos Tres Uh Vamos Sacadas Tres Ahora Sacadas laterales Para allá Uno Dos Tres Uh Uno Tres Uh Vamos Letina Uh Cuidado Marcelo Vamos Bueno Ya estamos arriba abajo Ahora vamos a desplazar Listo Y frente Al lado Frente Vamos Arriba Al lado Falta, valiente No veo Para los glúteos Piedras Vamos Dale, miren la cintura como una vaca Vamos Vamos Vuelve Uno Dos Y Uno Uno ¡Bailan, bailan!